Hey girls, gracias por darle play a este video en el video de hoy vamos a estar hablando sobre un house sé que tanto les gustan las compras pues estas son algunas compritas que he estado acumulando así que quédate aquí una de las piezas que he adquirido en estos últimos días es esta camisa que me ha encantado no sé si la pueden apreciar aquí es de estas que son levantaditas aquí como una faldita pero es una camisa es abierta en la espalda y tiene un botoncito aquí yo estoy enamorada totalmente de esta camisa y esta es de Body Central y me costó $14.99 había en varios colores, varios estilos pero yo tenía un poquito de prisa y cuando me la pongo me queda tan bella me hace unos cinturitos chiquititas y la faldita así abiertita abajo está precioso continuando con las camisas adquirí esta camisa que es así en azul que a mí me encanta el azul y tiene las manguitas así abiertas aquí no está haciendo tanta calor tanto frío todavía hay algunas mañanas que está extremadamente frío pero todavía se pueden andar con pantalones cortos y todo eso todavía pues cogí esta camisa que me encantó el color y me encantó la forma porque es como caídita suavecita para estar por ahí tiene esto que se agarra acá y esta parte así que es caídita y larga y queda súper súper linda y ese color que a mí me encanta y esta yo la compré en Marshall y me costó $9.99 tremendo precio otra camisa que compré en Marshall también fue esta de así del leopardo tiene un zipper aquí y es totalmente transparente larga en la parte de atrás y al frente también que hace ver una una caída bonita en el trasero y esta me costó creo que fue $2.99 nada más en Marshall ya que están liquidando todos los tipos así de camisas y ropas de verano también conseguí este chalequito que este chaleco lo conseguí en Rose bien sencillito también que pienso ponerle también unas piedritas o algo en el cuello es corto y sin manga y queda súper linda se muere una cintura más cerradita y este me costó en Rose si no me equivoco $12.99 en Rose también conseguí esta camisa que la estaba buscando uff hace tiempo porque siempre la encontraba sin manga yo la quería así con mangas largas y esta es de Rose y me costó $14.99 y tiene un detalle por dentro que tiene esto que también la puedes hacer manga tres cuartos como que llega hasta el codo con este lacito tiene un botoncito y pues la puedes dejar así manga corta es totalmente transparente tiene en la cintura estos lacitos para amarrar y en la parte de atrás pues es más largo que que al frente entonces la parte de atrás es tiene una línea transparente ay que quedó tan linda no sé si ahí lo pueden apreciar que se ve mi mano hello mi mano y se ve súper linda que se vea como que parte de la espalda y parte no no sé me encantó también estuve por Sears que tienen una mega mega descuento pero como que no sé no estoy por comprar mucha ropa porque ya viene invierno y tengo mucha ropa de invierno no sé pero vi esta falda y no la pude dejar porque estaba solamente en mira dice de 20 dólares estaba en 2.99 y tiene varios tiquecitos puestos que parece que las fueron bajando y las fueron bajando pues hay esta faldita así sencillita no es muy corta porque yo soy madre y tengo que dar ejemplo a mi niña yo no me pongo cosas muy cortas a veces sí para despedir el año ya no sé este es así me encantó el color que a mí me gusta mucho ese color y entonces se puede usar del otro lado también y miren que printer más o detalle no sé cómo lo digan en su país más extraño que eso me encantó muchísimo para ponérmela con unas botas marrón creo y unas medias no sé y la tela es súper suave súper rica y aquí lo decía que se pueden utilizar de un lado y del otro lado también so por tres dólares creo que está me compré este azul en rose que me encantó tenía mucho es skinny jean no es muy stretch pero queda muy bien en la parte de arriba es así no es tan tan larga tiene así estrellitas como puedes ver y lo malo de personas que tienen muchas caderas como yo y mucho trasero que esto estampado te hace ver todo eso más grande pero yo me lo pongo con algo arriba sencillo y para por ahí no sé pero queda súper lindo y es en la parte de atrás un poco subidito y te hace ver pues las nalguitas más lindas y me encantó y lo que me costó creo que fueron 15 dólares tremenda en la tienda Route 21 que me encantan los especiales que ponen ahí no pude aguantar y me compré este short de pantaloncito corto ustedes dirán ay pero pantalón corto si ya estamos en otoño sí pero aquí todavía no hace tanto frío y lo puedo guardar para el verano que viene porque me costó solamente 2 dólares hello está bien lindo lo cogí un poquito más grandecito porque no me gusta que me queden tan cortos y mira aún así lo corto que es y este es 6-7 y mira lo cortito que es entonces se me cae un poquito yo 6-6-5 pero está bien lindo me encantó el printer así está súper chulo un legging que estuve buscando por todas partes porque la línea de King Kardashian tiene uno precioso que ese es en realidad el que quiero pero está en 60 dólares y no no creo que me dé 60 dólares por un legging me compré este que lo encontré en Body Central queda tan precioso yo tengo los muslos un poco marcados por el ejercicio y este pantalón lo hace ver tan bello y es totalmente stretch yellow skinny pero tiene esta cebra negra ay se ve tan fashion me encanta me encanta me encanta y en Body Central chicas vayan y busquen lo que vi un montón de diseños un montón de estilos pero tenía prisa y como los estaba buscando hace tiempo fue lo único que compré ahí de momento creo que después regresé esto y la camisa de la faldita abajo fue lo único que compré allí porque tenía prisa pero me costó 12 dólares otro pantalón que me compré en Rose Rose creo que fue Rose no Rose fue este es un básico negro skinny super 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 skinny pero me hacía falta renovar el que tengo y es así y me encantó porque sube arriba un poquito pero cierra y te hace una cinturita super linda y entonces atrás te hace un trasero super lindo porque no sé si ahí pueden apreciar que cierra en la parte de arriba ¿verdad? entonces al cerrar y después acá abril como que te marca las caderas super sexy me compré este pantalón en Rose que me costó solamente creo que fueron 12 dólares es azul marino allá este como mi tercer pantalón azul pero es que pues a mí me gusta el azul y es skinny totalmente este es stretch pero es como maún a la vez no sé me gusta la parte de atrás hace ver mi trasero bien bonito y la parte de la frente pues normal no sé para mí es un básico más no digo que el color me gustó porque tengo tantos coloritos de verano creo que casi todos los colores y pues al bajar un poquito el tono para el otoño pues me cayó super bien ahora les voy a mostrar las carteras no me compré muchas carteras porque este verano como que me llené de carteras no las he usado mucho y yo creo que eso no está bien cuando uno compra las cosas hay que usarlas sino pues como que es por puro fanatismo de comprar voy a usar todas esas carteras y me compré solamente tres y todas en liquidación la primera es esta que me encanta es así es plateada es bien sencillita por dentro no es de ninguna marca famosa no sé y me encanta el estilo porque queda como que paradita y si estoy en una mesa o algo que sea siempre queda así paradita se le puede sacar los lazos un lazo largo y la puedo usar así sola o no sé me fascina y esta me la compré en rainbow solamente por 5 dólares so estoy fascinada con mi carterita esta otra cartera que la estuve buscando hace tiempito la quería en pink pero no la encontré de route 21 me la compré en 2 dólares y es este intenso intenso orange si chicas mira hasta me quitó color de la cara y todo yo que siempre me veo naranja pero no me importó oh my god porque mi esposo cuando vio este color dijo en serio ese color lo estaba buscando hace tiempo y me encanta es bien chula bien cómoda ya me la han piropeado por ahí ya me han dicho ay que linda y yo ay si yo lo sé me encanta es de lazo largo se puede acortar y me costó solamente 2 dólares vayan a ver si todavía quedan que hace poco que la compré en route 21 so deseen la vueltita por allí la última cartona que me he comprado en estos tiempos es para verano la voy a guardar para el año que viene pero es que no la podía dejar porque me costó 2 dólares también esto fue en rock and roll house y es de estas típicas de verano para playa y todo eso y me encantó este adentro es bien espaciosa y tiene esto que lo puedes cerrar así yo no voy a hacer un look diferente no sé me encantó para ponerme mis sandalias y irme por ahí con mi esposo y los nenes lo primero que les voy a enseñar me costaron solamente 3 dólares y estoy encantada con ellos son este estilo que se está utilizando nuevamente que está está con un punte agudo pero no tanto como antes que decían brujita y parecía que te ibas a sacar un ojo no es este estilito con el taquito corto y no sé si ahí se vean azules pero son violetas son un color violeta no sé si ustedes están viendo violeta pero yo creo que ustedes están viendo azul y son súper cómodos los compré en rock and roll house por 3 dólares en root 21 compré unos cuantos zapatos porque es que no pude resistir la tentación me compré de estos así que son de plataforma bien básicos para ir por ahí con los nenes hacer diligencias o qué sé yo cuando no quiero estar ahí flat son bien básicos que los voy a dejar para el verano del año que viene estos si son azules si están viendo azules es azul esto me costó solamente 10 dólares en root 21 otro par de zapatos que me encantaron y me costaron solamente 10 dólares en root 21 también fueron estas preciosidades ustedes pueden creer que esto costó 10 dólares chicas y son cómodos ya me los he puesto obvio en la tienda todavía no los he usado porque como que no encuentro la ocasión todavía porque mi esposo está de viaje y eso pero ya deja que venga que voy a dar el paseíto me encanta que tiene la plataforma oculta aquí que tiene el dedito afuera y estas aberturas que tienen aquí y en el centro están preciosas chicas y por 10 dólares oh my god esto es próximo si que ya llevan un tiempito conmigo pero ustedes lo vieron en una foto y ese y lo grabé en un video pero se me borró esa parte pero aquí están lo prometido de usted me han pedido que se los muestre son estos déjame mostrarlo es este zapato es de charlotte rus y yo lo compré también en especial me costó 15 dólares esto es un color como menta que queda precioso como para dar un toque diferente en cualquier luz que me ponga a se ver el pie es súper lindo me encanta me encanta me encanta en route 21 también me compré estas sandalias que las he usado bastante porque como les dije ya todavía aquí se pueden dar en cortos y sandalias hay días que no hace frío y es botas y bufandas pero las he utilizado bastante están súper chulitas con esas como que ramitas ahí eso y me han gustado bastante y lo que me costaron fueron 2 dólares en route 21 so las cogí y nada las guardo para el año que viene para darle más uso pero están súper chulas me encantan otro zapato también que me compré hace poco en la tienda Rock and Red House yo no sé si ustedes tengan uno cerca pero ahí siempre encuentro maravillosos especiales y más en zapatos y este me costó solamente 9.99 hace tiempo que estaba buscando un estilo como este que se lo había visto es una guruta americana que me encantó pero ya lo tenía en verde y al verlo me encantó pero lo más que me encantó fue que lo pude conseguir en este tipo de color que como que lo puedo utilizar más ya que tengo muchos zapatos de colores que utilicé muchos en este verano y este me encantó me encanta que tenga esta correita aquí que se va a ver en la parte del frente del zapato el tacón grande que se está utilizando ahora bastante y la plataforma en la parte de adentro ellos tienen una mini mini puntita y no son tan boleaditos como los que se estuvieron usando este verano y estoy encantada con ellos nos quedan tan tan lindos tenemos zapatos en la última parte del video de compras y fueron estas preciosidades que son de Rouge 21 también la luz le hace ver mucho la pana pero no se ven negros totalmente bien lindos y este detalle este detalle estos zapatos sí que me los pongo casi todo el tiempo tienen esto agarradito en el tobillo que cuando me pongo skinny no se nota mucho que a mí me encantan los zapatos amarrados al tobillo pero oh my god esto le hace ver un look tan precioso son abiertitos aquí en este en esta formita se ven así ay chicas y se ven súper 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 lindo espero que lo puedan apreciar me encanta me encanta me encanta Rouge 21 me costaron solamente 10 dólares se los dije me llevé varios zapatos en esta ocasión y quise llamarme más pero mi esposo estaba de que vámonos pero nada chicas hasta aquí llegó este video espero que les guste recuerden darle dedito arriba compártanlo con sus amistades y nos vemos en el próximo video las quiero bye